Los tiempos pasan y aún los seres humanos continúan buscando la felicidad, piden signos, cosas extraordinarias, revelaciones. ¿Cuántos habrán aprendido la lección en estos tiempos de prueba y de resistencia? Cuando la vida aparentemente transcurría normal y de pronto todo cambió, aunque el corazón del hombre pareciera que sigue lo mismo, lo mismo, lo mismo. Alipio, ¿de qué nos sirve tanta ciencia? ¿Para qué tanto esfuerzo si al final del día nos sentimos tristes y con el corazón vacío? Me carcome todo este pensamiento porque hay seres humanos que pueden vivir sin gloria, sin redes sociales y sin aplausos y son felices. Pero yo, ¿a mí de qué me sirven todas estas redes sociales y seguidores? ¿Para qué quiero que toda esta gente escuche mi palabra por YouTube? Sin nada de eso me hace feliz. Siento que esta cultura virtual es algo banal, algo que nos lleva a mostrar lo que no somos y además nos hace sentir como héroes y todo por un simple like. ¡Qué vida tan triste! ¿Será que este es el destino que nos espera todos los seres humanos? No, no, no quiero creer eso, no quiero creer eso. Tranquilo Agustín, el tiempo nos demostrará el plan que tiene Dios preparado para nosotros. Cada uno a su manera crea, construye, destruye, ríe, duerme, se alimenta, la lucha es persistente, la búsqueda más intensa, los hallazgos increíbles. Cada nudo amanecer trae su propio afán. Mónica, hace mucho tiempo que no veo a Agustín, pero sí veo que está publicando muchos mensajes en las redes sociales. Ay, amiga, pues no me lo vas a creer. ¿Qué pasó? Pues imagínate que yo casi no ingreso a la vez, pero mis amigas me han comentado que él se la pasa ingresando, que escribe unas cosas maravillosas y pues obviamente todo el mundo le da like. Es que es súper pilo. Pero hay algo que me molesta. ¿Qué le molesta a mí? Que de pronto él se vaya a apartar de Dios. Aparte de eso, que se olvide todo lo que nosotros le inculcamos un día y que la fama se le suba a la cabeza. Sí, claro, pero tranquila, amiga, que esas lágrimas tuyas, esas oraciones, no van a ser en vano. Dios va a hacer su obra ahí. Ay, eso espero. Recuerda de aquel obispo al que acudías a pedir consejo que un hijo de tantas lágrimas no se puede perder. No, pues cómo olvidarlo, amiga. Muchachos, no crean que la retórica o el amor a la magia de la palabra hablada es un discurso vacío, carente de sentido o para engañar. Los antiguos manejaban la palabra y recreaban en ella la moral o justo, a lo sabio y a lo estético. Por esta razón, hacer un discurso es todo un arte. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar sobre las redes sociales, que es el tema que teníamos hoy. Pero cuidado, mucho cuidado porque hay muchos grupos filosóficos que comparten discursos falsos. Esto con imágenes llamativas para conseguir seguidores y ganar likes. Y su trabajo es distinguir entre el trigo y la cizaña. También existen las noticias falsas, que hacen daño, mucho daño. Pero yo no les estoy diciendo que no usen las redes sociales. Yo personalmente uso las redes sociales. Pero principalmente sean amigos de la verdad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Profe, ¿y cómo distinguir entre la verdad y la mentira? Muy buena pregunta, pero esa te la responderé mañana. La búsqueda de la verdad es cada vez más compleja. Fake news, sobreosis de información, caos, saturación. Oh bendita verdad, nadie es el dueño absoluto de ella. La verdad no está mía ni tuya, para que pueda ser tuya y mía. Alipio, hay vida sana más allá de las redes sociales. Hoy es posible abrazar mi fe y darle un nuevo sentido a mi vida. Dios está aquí, hace vibrar mi corazón y creo que Él es la belleza suprema. Tienes razón Agustín, además que tenemos unas madres que oran por nosotros y le rogan a Dios para que tengamos una existencia bendecida por Él. ¿Hasta cuándo, señora? ¿Hasta cuándo? ¿Sabes, Carlos? Me quedó sonando la clase del profe Agustín, en la que nos habló sobre la verdad y la mentira. Me pasa todo el tiempo con los mensajes de WhatsApp, ¿uno queda tan confundido? Elena, ¿sabes? A mí me pasa absolutamente lo mismo. Entran cantidad de mensajes y mensajes y saber que la mayoría de ellos son basura. Pero hay algo peor, y es que mucha gente traga entero y cree que eso es la verdad. Por eso yo pienso que el profe Agustín nos ha enseñado algo muy chévere, y es que la verdad habita en el corazón del hombre y es el que hace que uno pueda distinguir lo que le hace daño. Tienes razón. De hecho, mis padres me han dado una formación tan sólida que, aunque me la paso mucho tiempo en redes sociales, tengo que admitirlo, yo creo que les doy un buen uso y no como entero. Sí, ¿en serio? De verdad, que me parece interesante porque eso no tragar entero es aprender lo que Agustín dijo, lo que el profe dijo en la clase. Y es muy interesante porque además hay que ser como esos inquietos buscadores de la verdad. Cierto. Muy chévere además. Estoy de acuerdo. En estos tiempos, los seres humanos también se aman. Buscan nobles ideales para sus vidas. Cosa de locos. Tratan de retomar sus vidas, de enderezar el camino, vivir bien, servir a los demás. Hacer lo que todos hacen es muy sencillo. Ser diferente es el reto. Agustín, ¿qué te está pasando? Te he visto muy raro últimamente, en mucho silencio. Además, hace dos semanas no publicas nada en redes. Algunas veces es bueno entrar en uno mismo, preguntarse por la vida, la verdad, las cosas bellas y estéticas. Amigo, he vivido tantas cosas, tantas luchas, tantas experiencias y cada vez extraño más a mi madre Mónica y todos sus consejos. Creo que es hora de dejar las cosas que nos llenan mi vida de lado. Y si voy a seguir publicando algo en redes sociales, será sobre las cosas bellas, porque sé que algo bueno va a suceder. Tomei le, Tomei le, Tomei le, Tomei le, Tomei le. Tomei le, 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 T encima. Dejémonos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las almas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas, ni borracheras, nada de lujuria, ni desenfreno, nada de riñas, ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne para las codicias. Al que es débil en la fe, acogedle. Comportémonos con decencia, como se hace de día. Nada de banquetes y borracheras, nada de prostitución y vicios, nada de pleitos y envidias. Alipio, ven ya, ven ya, que algo extraño está sucediendo. Estoy en la iglesia. Nada de comilonas, ni borracheras, nada de lujuria, ni desenfreno. Agustín, escuché tu mensaje. ¿Qué pasó? Agustín, Agustín. Llegó el momento, llegó el momento tan esperado. Qué gran noticia, amigo. Felicidades. Gracias, señor, gracias. Porque sé que me amas. Desde hoy, me consagraré a ti. Qué tonto he sido. Tarde te amé. Pero hoy, te siento. Y he perdido tanto tiempo buscándote por fuera. Pero lo siento, siento que tú estás dentro de mí. Gracias, señor, gracias. Rompiste la sordera, me quitaste la ceguera. Gracias. Agustín, tomémonos una selfie y mandémosela a tu mamá para celebrar juntos. Sí, dale una. Ay, niños, qué alegría que estén nuevamente acá en la casa. Hacía mucho tiempo no venían. Gracias. No, ni qué rico volver. Hace mucho no veníamos, ¿verdad? ¿Cierto, Antoña? Sí, mucho. Ay, sí, pero qué chévere que estén acá y más ustedes dos. ¿Aquí quieres un poquito de té? Sí, señora. Sí, gracias. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Y que es la vida de Perpetua. Perpetua está súper juiciosa, está estudiando, pero esa tecnología me la tiene un poquito atrofiada. Entonces está haciendo su época. Y nadie... ¿Me haces un favor? Ay, mamá, miras que me está sonando el celular porfis, que llego un mensaje. Gracias. Moni, es Agustín. Mira, enviaron una foto con Alipio. Y enviaron un mensaje. Mira, dice, mamá, estamos muy felices. Tus oraciones han sido escuchadas por Dios. Mira. Ay, no puedo creer. Es fuera... Oye, ay, no puedo creerlo, de verdad. Mi hijo se convirtió. ¡Qué emoción! ¡Muy, felicidades! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! No lo puedo creer. ¡Qué felicitaciones! Dios mío, mi hijo, se convirtió. ¡Qué hermosa! Se convirtió mi hijo. Gracias, Dios. Gracias. No existe únicamente la cara del mal. La verdad termina por imponerse. En este mundo digital, no todo lo que brilla es oro. Pero cuando el oro brilla, el hombre es verdaderamente feliz. Una vida feliz es posible. ¡Es posible! ¡Es posible! Muy preocupista. ¡Muy, Dios mío! ¡Ahora usted diga ET! ¡Es posible! ¡Una vida! ¡Hasta la mañana! ¡ished ats. ¡A ti! ¡Es posible! ¡Una vida! ¡Sol three tres! ¡Si tú! Amén.